En el marco de los operativos que lleva adelante la Jefatura de Policía de Maldonado con el fin de prevenir delitos, se realizó una nueva intervención denominada Operativo Rojo. Dicho trabajo consiste en la identificación de personas y vehículos en puntos estratégicos de las ciudades del departamento de Maldonado. El último trabajo de estas características contó con la colaboración del personal de la Policía Metropolitana de Montevideo, además de la presencia de efectivos del Distrito 2 a través de las seccionales Primera y Sexta. 141 personas se identificaron, dentro de los cuales se detuvo a varios individuos por diferentes razones, entre ellas estar requeridos por la unidad especializada en violencia doméstica o conducir vehículos sin las libretas correspondientes que los habilitan para hacerlo. Estos trabajos continuarán en forma aleatoria en todo Maldonado.